Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy TheForce21911 y supuestamente me estaréis escuchando ahora bien porque en el anterior vídeo me di cuenta tarde, pero ya estaba grabado de que en un momento dado de la partida el micro hace una cosa muy rara y se me escucha como si tuviera el micro... como si me lo estuviera comiendo, vamos, como si fuera una maldita nube de chuches y madre mía que mal se me escucha... bueno mal no, es que se me escuchaba de cerca o sea se me escuchaba al lado con el micro ahí pegado y bueno vamos a ver si podemos jugar una partida en condiciones de Counter Strike Global Offensive porque quiero jugar una partida en condiciones ya de una maldita vez tanto lag y tanta mierda de verdad y vamos a jugar como siempre con armas aleatorias estáis viendo que me he comprado algunas cajitas tal y cual pero bueno solo tengo dos llaves que abriremos después de acabar la partida mapa vamos a ver cuánto queda de la partida porque a lo mejor la partida está a punto de terminar no sé yo cómo irá la cosa inicio de la partida no jodas acabo de empezar vamos vamos ti 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 con la Neger ahora empezamos con la Neger puede ser que salga... aquí hay un compañero hostia que lagazo chaval uff aquí hay un compañero también uff muere mierda tío me lo han quitado no jodas no te he dado ni uno madre mía tío madre mía sin comentarios ya sabéis que lo mío es la pura manquedad estás aquí eh me han pegado dos cabezas con la mierda esa no me lo puedo creer tío no tío ahora por la puta espalda claro que sí sí my friend por la espalda por la espalda cualquiera sabes tiene que haber alguno por aquí joder no me lo puedo creer tío nada esto va esto va muy lag va muy lag ahora me toca con esta puta mierda de pistola bueno estoy muerto nada no se puede jugar así gente de verdad como pensáis que pueda matar algo o sea fijaos 0-4 como puedo jugar yo así es imposible tío es putamente imposible jugar así nada no puedo no puedo jugar así no puedo tío vaya puta mierda chavales oh y me lo cargo joder chaval no me lo puedo creer y me lo he cargado al pavo aquí hay uno eh ha entrado aquí está aquí eh está aquí dentro ¿sales o no? no mierda tío me cago en todo se va a hacer la doble cago en la hostia con el autonuf ahora te mato te mato oh madre mía tío que pasa que ahora va bien aquí hay un compañero que ahora va bien de repente cuidado atrás oh no me lo quites tío me lo iba a matar yo sin apuntar sin apuntar es muy difícil atinar joder había dos están aquí eh ojo eh ¿dónde está? no han entrado aquí juraría que habían entrado aquí pero no o se los han volado mis compañeros y no me he enterado dios que empanada mental llevo le había dado cabeza asistencia tío justo la última bala creo que ha sido cabeza me han llevado muy bien muy bien fenomenal vale eh joder tío vale ahora parece que va un poco mejor la partida pero estamos en maldito negativo muérete no tío no puede ser 85 en 4 madre no te he dado y por la espalda me están dando creo que me estaban dando por la espalda o sea estaba un poco el más muerto cuidado muy bien macho que reacción eh increíble esta gente me ha tocado con los pros claro yo con lag pues pasa tu delante que a mi me da la risa hostias a ver a vp no pues esta es que me voy a acercar con un subfusil a vp me parece a mi que me voy a ir por otro lado vamos a ver que hay por aquí no le doy tío es que es imposible retirada retirada táctica que cabrón tío 22 en 1 bueno por lo menos por lo menos los doy mira este te he dado cabeza macho si no te llego a matar incluso con lag no perdón perdón compañero madre mía hostias lag es que con lag es que con lag macho esto desafío total vale te lo has volado yo me vuelvo por aquí entonces hostias ahí hay otro ahí hay otro arriba pero con escopeta va a ser que muy muy chungo voy a entrar aquí no no te voy a pelear porque hostia ha muerto mi compañero de detrás aquí ha muerto también otro ahí hay uno es que con escopeta tío que cojones hago con escopeta distancias cortas oh te lo has volado joder macho es que para que voy entonces para que me los quitéis alguno por aquí es que con escopeta tío eh aquí hay uno déjamelo a mi déjamelo a mi no no tío y aparece el otro de al lado me cago en todo no me no me lo puedo creer hostias me vuelan me vuelan me vuelan me vuelan me vuelan dios no me lo puedo creer me he hecho doble me he hecho una doble con lag epic no tío otra vez que me quitan una baja fácil que voy con lag por favor dejarme nada es que si voy con lag es que si y encima me están quitando los fáciles pues me me joden vivo macho me joden vivo me están quitando los fáciles macho ahora que tengo lag porque voy con lag lo siento gente es que esta conexión de mierda es lo que tiene ahí hay uno lo he visto lo he visto pero quiero hacer quiero hacerme el loco a ver si viene no no tío no puede ser 60 en 4 que mala suerte que mala suerte estás tocadísimo estás tocadísimo te voy a volar creo a no ser de que me venga este de aquí que había uno por aquí no se lo ha volado vale aquí hay uno ven aquí no sé si te he dado creo que no pero volverás y aquí hay otro míralo 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 donde vas si me va bien la conexión es difícil que falle a esa distancia además qué cojones lol what the fuck dónde estaba ese dónde estaba ese pollo recarga que me vendrá otro seguramente míralo míralo el mismo de antes no el mismo no pues no no este es el my friend el my friend mira con auto noob mira con auto noob yo ya digo que si me va bien la conexión es que poco voy a fallar la verdad lo malo es el lag es un puto problema a ver eh what vale por la espalda y ahora sí que me ha dado un buen lag ha caído hostias ha caído con avp se me han volado es que esto es una puta risa dónde vas compañero vale voy yo aquí ha renacido aquí ha renacido uno cuidado aquí hay nadie madre mía tío no puedo maldito el lag este maldita sea no tenía otro joder he matado al my friend este que me estaba ya tocando mucho la moral creo que tengo uno en la espalda hostias que susto chaval que susto me ha dado el cabrón este eh compañero retrocedemos aquí hay otro también lol quita coño me cago en todo con la tech esa era la tech hasta luego joder que buen respawn tengo otro por la espalda y no me gira el ratón bien no me gira bien el ratón y tenía otro por la espalda y me ha jodido claro obviously obviously men vuelvo a girar por aquí creo que ha entrado uno eh adiós tío por la puta espalda otra vez en serio tío es que voy lag voy lag es lo que tiene lag es lo que tiene el maldito lag consigo matar a alguno pero jaja muy malamente mira ya este me va a volar ya está ya me ha volado claro que sí todo el mundo lo sabía a ver si me cargo uno más antes de terminar la partida aunque con este lag permitidme que lo dude con este mega lag de mierda chavales esto está muy difícil matar a uno matar a uno está muy chungo si te llego a matar a pistola bueno por lo menos te he dado madre mía con este lag con este lag chaval si mato a uno que lo he matado lol aquí hay uno ¿no? míralo míralo joder había otro ahí también en oscuro me cago en 10 ¿no te he matado? pues no venga se va a acabar la partida vamos a ver si con el AWP hago una última baja 3, 2, 1 se acabó la partida vaya mierda de partida en negativo nos acabó obviamente ¿dónde estamos? 14, 24 claro claro que sí en negativo madre mía ha tropeado cosillas no nos ha tirado nada a nosotros pero bueno me la pela me la pela me la pela es que no se puede jugar así con este lag lo siento gente de verdad pero he intentado de todas las formas posibles que no me dé tanto lag o sea que se pueda jugar la partida entera no como la otra vez que se me quitó definitivamente y ya no podía seguir así que pues nada bueno voy a aceptar estas cajas que me llegué a comprar a aceptar y vamos a abrir pues eso una caja revolver y una caja croma 2 caja de croma 2 abrir contenedor vamos a ver del 1 al 4 voy a elegir el 3 puede ser la clave el número 3 number 3 a ver que nos toca bueno oh con extracta una con star track perdón una c200 una cz75 con star track bueno 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 no está mal es moradita y encima star track que más le podemos pedir que puede valer esto algo desgastado que puede valer esto en el mercado vale 50 centavos vale cuesta 50 centavos el arma con star track algo desgastado no está mal y por último vamos a abrir una llave de caja revolver del 1 al 5 no voy a decir el 3 porque ya ha salido un objeto bueno ahora vamos a decir el 5 es el maldito número y no hagáis la gracia porque os conozco y vamos a ver que me toca una AUG con star track también las dos armas con star track ojo eh hostia esta está guapa eh no tiene pinta de estar muy reventada a ver si no me he equivocado casi nuevo y con star track joder oye dos cajas buenas eh dos cajitas bastante buenas las dos con armas de star track que puede valer esto oh un euro cuarenta y cinco eh está entre un euro treinta y un euro cuarenta y cinco hostia no está mal y es un azul eh y esto es un azul un saludo y hasta la próxima y va